Hola amigos bienvenidos a este vídeo amigos y amigas vamos a ver un método para poder abrir cualquier programa o cualquier aplicación con una sola tecla si es una aplicación que hemos instalado desde la Microsoft el método difiere un poquito primero vamos a ver cómo abrir con una sola tecla un programa que hemos instalado desde fuera de la Microsoft primero buscamos este programa por ejemplo desde inicio voy a usar esta aplicación por ejemplo botón derecho botón derecho sobre su cono vamos a ir a abrir ubicación del archivo sobre el acceso directo vamos a hacer otra vez clic derecho del ratón y vamos a entrar a propiedades también podemos pulsar alma center pues en el campo de tecla de método abreviado podemos seleccionar una tecla tenemos la de sustracción que es la de recta del teclado numérico el más que la tecla de adicción tecla de multiplicación la tecla de división luego si queremos otra tecla por ejemplo no sé el guión nos va añadir control más al significa que nos obliga a que sea un atajo de teclado luego haremos un truco para saltarnos esta limitación pero antes vamos a ver cómo se haría con una aplicación como instalado desde la Microsoft por ejemplo una aplicación instalada de la Microsoft por ejemplo el whatsapp la cual instale desde ahí pues al hacer clic derecho no me sale la opción de propiedades ni la de ir a abrir ubicación del archivo entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente pulsar la tecla de windows más la r sería esta tecla más r al mismo tiempo se nos va a abrir la ventana de ejecutar y aquí tenemos que escribir esto sea el más dos puntos más apps folder a ver si me acuerdo y lo dejo en la descripción del vídeo en los comentarios le damos a aceptar se nos va a abrir ya automáticamente una ventana del explorador con todas las aplicaciones ahora sí que puedo buscar whatsapp hago clic derecho y hacer clic izquierdo en crear un acceso derecho ahora me obliga a crearlo en el escritorio pero bueno vamos al escritorio y ya procedemos como antes lo cual es propiedades y ya estamos ahí en la ventana donde podemos introducir la tecla de método abreviado por ejemplo anterior habíamos puesto bien y ahora vamos a hacer que podamos abrir el whatsapp simplemente con el guión sin que sea combinación de tecla no vamos a tener que ayudar de un software gratuito que es de microsoft también pero no viene instalado son herramientas de microsoft vale pues vamos a la microsoft store vamos a buscar power toys esta aplicación que necesitamos el botón de instalar estará aquí a mí me sale instalada puesto que ya la tengo una vez que la tenga instalada podéis ir a la bandeja del sistema o el inicio como queráis grandeja del sistema está el icono que es este hacemos clic derecho y luego clic izquierdo en configuración en general tenéis que tener siempre activado que se ejecute al iniciar para no tener que estar arrancando manualmente la aplicación cada vez que encienda el portátil o el sobremesa luego se van administradores de teclado aquí y luego van a activar este interruptor que creo que ya viene activado van a ir a la sección de reasignar una tecla le dan a este pequeño icono que es un acceso directo creo vamos a ir a darle al más para agregar la reasignación de una tecla de varias tecla le damos a seleccionar y vamos a usar la tecla que queremos que abra la aplicación que queramos siguiendo con el ejemplo sería el guión con este guión queremos que se inicie whatsapp vamos a darle a aceptar ahora sobre seleccionar pero ya de la derecha vamos a hacer clic y vamos a pulsar el atajo de teclado que nos salía que era control más al más el guión le damos a aceptar esto quiere decir que cuando pulsemos el guión será igual que pulsar control al más el guión le damos a aceptar continuar de todo modo perfecto ahora como tenemos colocado en la aplicación el método abreviado control al más guión le damos a aplicar ya le damos a aceptar a partir de ahora lo que hemos dicho el pulsar el guión se va a abrir whatsapp bueno espero que me digan si funciona o no y que me puedan apoyar con un me gusta puesto que es lo único que me voy a llevar que no estoy por lo menos hasta el día de la fecha monitorizando ni ganando nada con youtube que tengan un buen día chao 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 gracias